hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo nos encontramos aquí en sobrevive al asesino en roblox antes de comenzar con este videito me gustaría mucho que dejes tu like y te suscribas al canal si no lo has hecho todavía suscríbete que es gratis y no te cuesta nada así que con la suscripción me ayudas un montonazo y ahora si el juego estará en la descripción para que puedan entrar y poner el código que les voy a decir este código ha salido hace unos poquitos días atrás así que ahora me decidí grabar el vídeo y decirles el código para aquellos que no lo han canjeado todavía este código como siempre nos va a dar un cuchillo gratis un nuevo cuchillo gratis en sobrevivir al asesino así que no te lo pierdas y anda a canjearlo para esto tenemos que entrar al juego bueno primero principal obviamente entrar en el juego el juego en la descripción como lo mencioné anteriormente y ahora vamos a ir a la parte de códigos y acá vamos a poner el siguiente código que nos va a dar un cuchillo muy bueno muy épico para el juego así que el código es el siguiente ponemos 800 el número 800 y la m 800 millones significa así que vamos a poner 800 m en minúscula y vamos a canjearlo vamos a poner canjear y como pueden ver aquí está el cuchillo la verdad se la captura como pueden ver el cuchillo es limitado así que no se lo pierdan y vayan a canjearlo antes de que caduque este código como pueden ver aquí está el cuchillo es este de por acá es como un cuchillo parece no sé para mí parece lava así como tiene una textura como de como si fuera lava no sé por qué me da esa sensación pero quizás no es lava pero para mí es lava a bueno y así queda como pueden ver tira como un brillito rojo la verdad que está bien épico así que vayan a conseguirles vayan a conseguirlo rápido rápido así que si te ha gustado este videito de este gran cuchillo gratis que nos ha dado este código de 800 m puedes dejar tu like y te puedes suscribir para más vídeos de códigos de promo code de roblox y de noticias que estaré subiendo próximamente así que si te ha gustado ya sabes qué hacer y ahora sí gracias por ver el videito y déjame un comentario de lo que sea que los estaré leyendo todos y les doy corazoncito y así gracias por ver este videito y nos vemos en el siguiente videito de roblox chau chau y